Hola, ¿cómo están? Aquí es el Circular de Ride It para el 16 de septiembre al 22 de septiembre. Aquí vamos a poder mirar algunas de las otras especiales mensuales que no hemos mirado en los circulares anteriores, pero recuerden que ya están válidas las especiales y van a terminar el 29 de septiembre. Aquí tenemos algunas vitaminas, compra una recibe la segunda gratis y con la compra de 20 van a recibir 5 dólares en bonos, límite de 2. Incluye las vitaminas de Nature's Bounty. Tenemos cupones de 1 dólar en el Vitamina del 5 de agosto. Aquí dice que excluye las Optimal Solutions, que son las vitaminas color rosita donde tenemos los cupones de 2. Así que solamente son incluidas las vitaminas verdes, pero pueden usar cupones de 1 dólar. Empiezan alrededor de como 8.29, en algunas regiones 8.99. Como están comprando, reciben el segundo gratis. El segundo producto no les va a contar hacia los 20 dólares, así que tienen que asegurarse que van a pagar por lo menos 20 dólares en vitaminas antes de cupones. Si agarran 6 como de 8.29, serían 24.87, porque solamente van a pagar por 3. Pueden dar 3 cupones de 1 dólar. Pagarían 21.87 de su bolsillo. Van a recibir los 5 dólares, haciendo su precio final. 16 dólares con 87 centavos. O como son 6 frascos, 2 dólares con 81 centavos cada frasco de vitaminas, que no está mal el precio. Ahora, si los dejan usar otros cupones, por ejemplo, como van a comprar 6 en total, si les dejan usar un cupón en el producto gratis, serían 3 dólares con 87 centavos por 6 frascos. Solamente asegúrense de no comprar los 6 en la misma transacción. Recuerden que muchos de los cupones ahora tienen los límites más pequeños, que hacen un poquito más difícil hacer todo en una sola transacción. Pero lo pueden dividir y se va a estar acumulando en su recibo lo que llevan comprado. Productos de Tidy de Gain. Comprado recibe 1 dólar en bonos. En su aplicación de Writer pueden encontrar cupones de 2 dólares. O si no, en el RetailMeNot hay un cupón de 2 dólares para el detergente de Gain. Y en el Procter & Gamble del 26 de agosto hay un cupón de 2 dólares para Tidy. O pueden hacer ya sea 2 Gains o 2 Tidy. Pueden agarrar un Gain y un Tidy usando los cupones de Writer. Para que de todos modos puedan hacer la especial. Y en este caso saldría a 2.44 la botella, que es un buen precio. Solamente que el Tidy va a ser un poquito más pequeña el galón, básicamente. O pueden agarrar Tide Pods, límite de 2 o pueden comprar 4 productos en total. Productos de Charmin, Bounty Scott, comprador recibe 4 dólares y van a estar a $13.99. Compra 8 recibe 2 dólares en bonos y límite de 2 en varios productos de comida. Son algunas medicinas. Enjuagues de Crest, $4.99 cada uno y con la compra de 2 van a recibir 5 dólares en bonos. Los cupones de Crest ya se expiraron, pero a lo mejor tienen cupones si van al dentista. Normalmente ahí les dan cupones que tienen la expiración de diciembre. Esos cupones también los pueden usar. Recuerden que esos son, por ejemplo, especiales porque no están programados al sistema. Se pueden obtener el enjuague más barato si tienen esos cupones. Si no lo tienen, pues van a tener que comprar los 2. Sería un poquito menos de los 10 dólares. Reciben 5 o como $2.50 por frasco de enjuague, que es un poquito alto, considerando que lo podemos obtener muchas veces gratis en otras semanas. Algunos productos de Gillette, más vitaminas, pero ninguno está dando bonos en ese caso. Boost, seguimos obteniendo las especiales de Boost, pero no nos han dado cupones, ni los he mirado. En coupons.com van a estar a $7.99, compra 4, recibe 10 dólares en bonos. Si recuerdan anteriormente, esta fue la especial que pudimos hacer y obtener un precio bajísimo en nuestros productos de Boost. Pero no hay cupones y tampoco los mire programados. Así que lo hace un poco difícil comprar un producto y pagar un precio alto, ya que normalmente son un poquito caros esas bebidas. Algunos productos, Pre-Tex Carefree, comprado, recibe $2 en bonos. O sea, aquí tiene el límite. Vamos a recibir también cupones. Creo que va a ser el RetailMeNow para esos productos. Los productos de Always. Es un especial mensual, son un cupón, miraron el circular. Aquí está, compra 2, recibe $7 en bonos. Límite de 4 que expira el 29 de septiembre. Si ya compraron los 4, bueno, es límite de 4. Si ya compraron los 8 productos, ya no lo pueden volver a hacer hasta octubre, si es que la ponen otra vez, porque ya terminaron su especial. Ya no van a volver a recibir más bonos. Pero si no lo han terminado, pueden seguir haciendo las especiales, ya sea la semana del 16 o ya sea la semana del 23 de septiembre, porque el último día es el 29 de septiembre. Recuerden que si compran los paquetes más pequeños, pueden usar los cupones del Procter & Gamble y tener una pequeña ganancia, como se los he mostrado en el video de esta semana. Así que ya la especial que les había mostrado sobre los paquetes rositas, no están dando ya los bonos dobles porque se habían equivocado y ya los estaban dando por equivocación. Así que los que los obtuvieron, bueno, fue mucha suerte y ya los demás tenemos que esperar. De todos modos es una ganancia y una ganancia es una ganancia. Estamos obteniendo el producto completamente gratis. Pampers, hay un cupón de 3 dólares en la aplicación de Rite o en su cuenta de Rite, pero no hay cupones que mire actualmente. Pueden mirar su página de internet de Pampers. Pampers normalmente tienen cupones de 2 dólares que pueden usar, pero si no hay cupones de 2 dólares, si sale un poquito más caro, normalmente los pueden encontrar a mejor precio o a veces también en Target. Los precios regulares de Target siempre van a ser más baratos que lo que van a mirar en Walgreens, CVS y en Rite. Productos de Aume. Algunas de las medias, calcetines. Estas tienen buenos productos y nunca han comprado de esta marca. Comprador recibe 2 dólares en bonos y están comprando recibe el segundo al 50%. Tienen productos desde 2.99, así que pueden obtener precios muy baratos. El tinte de cabello de Clarol 6.99 compra un producto, recibe 3 dólares en bonos. Vamos a tener cupones, más bien ya los recibimos, cupones de 3 dólares en el Smart Shop del 9 de septiembre y también en Coupons.com. Si van a Coupons.com pueden imprimir el cupón de 3, que quiere decir que ustedes van a pagar 3.99 de su bolsillo. Van a recibir los 3 dólares que miren aquí, haciendo un tinte por 99 centavos. Muy buen precio. Límite de 2, así que pueden comprar 2 tintes de cabello. Tenemos esta especial grande, compra 25, recibe 10 dólares en bonos. Corre todo el mes de septiembre. Expira el 29 de septiembre. Límite de 4, 25 por 4 son 100 dólares. Pueden comprar 100 dólares en productos para recibir 40 dólares en bonos. Así que si lo hacen esta semana, el 16 de septiembre, no importa. Van a tener 3 ocasiones después para hacerlo. Ya que vamos a recibir cupones de 2 dólares para este tinte. Y cupones de 3 dólares con la compra de 2 para los shampoos de Gliss. Y para Got2Be regular, no miren ningún cupón disponible. A lo mejor en el redplum.com lo ponen, a veces ponen unos cupones de 2 dólares. Pero aunque solamente compren el shampoo que es más barato, sale más caro. Recuerden el shampoo, traten de pagar menos de 1 dólar la botella. Porque lo pueden encontrar normalmente a ese precio. Así que yo no pagaría ni 1.25 por botella, la verdad. Aparte de que tengo demasiado, no ocupo estar comprando nomás por comprar. Pero tienen ese especial si quieren en verdad ese producto. Productos de comida. Los dulces. Snickers, 49 centavos. Vayan a coupons.com. Me impriman sus cupones de 50 centavos de descuento con la compra de 2. Haciendo un Snickers por 24 centavos o 25 centavos. Dependiendo como lo quieren dividir. Muy buen precio en los Snickers. Poco raro que normalmente los dulces siempre hay muchos. Pero cuando hay especiales tan buenas, hasta los chocolates se terminan. Así que 25 centavos por Snickers. Siempre es bueno tener un dulce de vez en cuando. Más chicles. Creo que todavía en Ibotta tenemos los reembolsos de Tic Tac Gum. Un dólar de reembolso. Revisen su celular. Recuerden que si lo han estado comprando, normalmente van a recibir el reembolso de nuevo. Si uno no lo compra, no lo quitan y se lo dan a otras personas. Así que por eso están cambiando mucho los reembolsos entre todas las cuentas. Ok, otra vez están anunciando la especial mensual de Arm & Hammer. Esta especial es muy común. Por los últimos que serán 10 años se ha enviado esta especial. Así que no cambia. Compra 25 recibe 10 dólares en bonos. Y compra uno recibe el segundo gratis. Lo único malo es que no mire cupones. Porque esto lo puede hacer en un muy buen precio. Aparte de todo es buen precio, pero puede ser mucho mejor. Pero lo que pueden hacer, por ejemplo, si quieren detergente de Arm & Hammer. Que es muy bueno si lavan la ropa blanca. Normalmente están a $6.99. Algunas tiendas están a $7.49. Pero si están a $6.99, van a ganar 8 botellas por $27.96. Van a recibir los 10 dólares en bonos porque por ahora no tenemos cupones. A lo mejor no los dan el domingo en couponsport.com o en X-Farters. Serían $17.96 de su bolsillo. Haciendo su precio final $2.24 por cada botella de Arm & Hammer. Así que de todos modos, buen precio sin cupón. So $2.24 si encontramos cupones de $1.00. Lo puede ser $1.24. Así que de todos modos es buena oferta. Si están empezando a hacer las especiales en Riding. A lo mejor esta puede ser una buena especial que pueden hacer. Porque no ocupan cupones. Solamente hacen su compra. Reciben sus $10.00. Y después el siguiente día pueden regresar a usar sus $10.00. En cualquier cosa que ustedes quieran en Riding. Es límite de $4.00. O también pueden comprar $100.00 en producto. Para recibir $40.00 en bonos. Y también obviamente incluye las pastas. El baking soda. Si tienen gatos. O básicamente todo lo que tiene que ver con Arm & Hammer. Es incluido en ese especial. Si no la terminan esta semana del 16.00. No importa. Pueden regresar la semana del 23.00. Y terminarla esa semana. Porque los productos. Bueno. Aprovechen lo que es comprar uno recibe el segundo gratis. Esta si es la especial semanal. Comprar uno recibe el segundo gratis. Pero es el especial mensual. Su buena combinación de los dos. Si les gusta ir al cine. Los cines Regal Cinemas. Pueden ir a su página de internet. Para mirar si un cine local. Es parte de esta compañía. Recuerden que los cines no se llaman Regal. Sino que es el nombre de la compañía. Que tiene otros cines. Así que pueden revisar ahí. Y si es local. Les compra 25. Recibe 5 dólares en bonos. Límite de 2. O si usan Uber. Compra 25. Recibe 5 dólares también. Ahora Nike y StubHub. Este es donde pueden comprar boletos. Ya sea para conciertos o eventos. Compra 50 dólares. Recibe 8 dólares en bonos. Así que si van a comprar regalos. En la tienda de Nike. Empiezan a agarrar sus tarjetas de regalo. Para poder obtener dinero gratis. Febreze, Glade. 2 por 10. Reciben 2 dólares en bonos. Con la compra de 2. Límite de 2. Pueden agarrar los 2 productos. Este producto tiene cupones de 1 dólar en Coupons.com. O también en el Smart Show del 19 de agosto. Pueden comprar 2. Van a pagar 8 de su bolsillo. Reciben 2. Haciendo 2 productos por 6 dólares. O 3 dólares cada uno. Es por el momento. Creo que es el precio más barato que he mirado por estos Glade. Como que ya no lo quieren poner a buen precio. Porque es un producto que si ustedes quieren que su casa huela. Lo van a comprar al precio que sea. Así que 3 dólares por paquete de Glade. Que vienen 2. No está mal el precio yo diría. Persil. Uno de los mejores detergentes. Que dicen que es mejor que Tide. 4.99. Comprador recibe 1 dólar en bonos. Vamos a recibir cupones. Los cupones si dicen límite de 1. Así que en esta ocasión. Aquí dice que vamos a comprar 2. Ojalá si nos dejen usar 2 cupones. O si no. Usen un cupón del periódico. Y usen un cupón de la cuenta de Writer. Normalmente Writer nos va a dar por lo menos un cupón de Persil. Solamente que a lo mejor esta semana deciden no darnos. Pero normalmente si nos dan un cupón. Lo que pueden hacer es agarrar 2 productos. 9.98 menos los 2 cupones de 2 dólares. Pagarían 5.98. Reciben 1 dólar en bonos. Haciendo 2 detergentes por 4.98. Buen precio para este producto. Y o pueden obtener los Power Packs. Que son las bolsitas. Y creo que eso es todo. Tenemos este cupón para Soft Soap, Irish Spring, Gear. Básicamente todo esto lo que vienen aquí. 3.99. Este cupón es válido por 2. Y está anunciado que vamos a tener cupones de 1 dólar. En su cuenta de Writer. Haciéndolo 99 centavos. Un precio normal para esta marca. Y bueno eso es todo para estos especiales de Writer. Espero que hayan mirado por lo menos una sola cosa que vayan a querer comprar. Y los miro en el próximo video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!